hola amigos bienvenido a otro vídeo y trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi vídeo en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando la página completamente y aquí en derrotada crece afiliados le damos y pone vídeo ayuda podemos echarle un vistazo y ver cómo registrar debajo del vídeo voy a dar en link y de modo de dar el link de este post para que le eche un vistazo de forma empecemos al día de hoy vamos a ver una página de hacer encuestas un tanto diferente a las demás ya cada diferencia de otros nos van a pagar nos van a mandar encuestas casi todos los días de otros me estoy refiriendo a cop en mi y yo futuro tal que etcétera etcétera que ahí no lo mandan de vez en cuando aquí nos van a mandar casi todos los días las encuestas fíjate lo que se puede ganar nos van a pagar por cada encuesta que lleguemos a terminar entre 0,70 y un dólar que no está nada mal por rellenar solamente una encuesta y echarle un ratito depende de la duración de la encuesta las encuestas duran desde los 5 minutos hasta los 30 o 40 minutos y ganamos el 10% de lo que generan nuestros referidos fiarse lo que se puede ganar que no está nada mal la página de la que nos abro se llama green pantera como estoy viendo aquí y la encontramos en derrota la crisis encuestas todo el mundo y aquí green pantera le dais y veréis el post donde yo estoy aquí un pequeño explicación sobre la página como estáis viendo aquí están los datos de la página para que también la veáis que es legal la página aquí está la característica que le hemos que le da 4 estrellas el idioma está en español inglés alemán francés portugués italiano etcétera pues si aceptado gran parte de europa y américa latina además de eeuu y canadá pero lo más normal es que se metáis para asegurar ebay y ver si está vuestro país para que lo sepáis la duración cuesta como si antes está desde los 5 minutos hasta los 30 40 el pago de encuesta también lo dije antes depende de la duración de las mismas el pago por referido ganamos también lo dije antes el modo de pago mediante paypal que no estaba mal y aquí condiciona para solicitar el pago necesitamos conseguir al menos 30 dólares para para solicitar el pago que usted diréis 30 dólares pero fijarse si nos llegan casi todos los días encuestas metemos referido ganado por nuestro referido esto lo conseguimos nadie en ley menos aquí está el funcionamiento que nos vamos a meter ahora y lo vamos a echar un vistazo para verlo aquí todas las cosas etcétera etcétera ahora lo meteremos y veremos la página para decir lo que para registrarte en la web aquí en derrotada crisis dejamos unos banners y unos botones para que te registres en la página a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a la crisis que es muy importante porque digo eso porque no es no es justo que si alguien otro a este post oa este vídeo que se registre a través mía lo más normal es que se registre a través de esa persona bueno ha dicho esto vamos a entrar en la web y os lo voy a enseñar desde adentro vamos a darle aquí vamos a cerrar esto que ya no nos sirve y esto y aquí como veis aquí le podéis dar al lenguaje le damos y aquí veis el país vale español y aquí ya lo he traducido aquí uno hace ahora le damos y aquí simplemente ponemos nombre siempre pone los datos verdaderos porque a la hora de cobrar os hacen mucha falta un nombre un nivel yo siempre digo que sea gmail una contraseña confirmó la contraseña ponemos la cacha que ésta le damos a estoy seguro aquí si queremos con la ley en las condiciones de uso y le damos registro nos llegará un link de red de confirmación a nuestro correo entramos validamos el correo y entraremos en la página y ya con eso hemos ganado el bono de registro de 5 dólares que no está nada mal vamos a darle aquí perdón no darle a entre aquí vamos a poner mi correo con el que nos registramos para que lo sepáis y aquí con la contraseña que hayamos puesto modales a ver si no es fallado y me acuerdo perfectamente aquí como veis nos pondrán en los datos vuestros aquí lo rellenar y todo correctamente lo rellenar y lo rellenar y aquí le dais a guardar los datos ya con eso hemos guardado todos los datos y ya hayamos veis aquí que yo ya tengo cinco dólares en mi cuenta personal aquí vamos a ver aquí están los otros personales que son estos aquí están las transiciones que aquí son las cosas que vamos cogiendo ha visto requerido para retirar etcétera etcétera aquí son si hacemos alguna encuesta nos aparecerá aquí el dinero que vamos cogiendo de aquí el total que vamos obteniendo aquí para retirar aquí ponemos introduzca la suma por ejemplo 30 dólares y efectúa la retirada le damos y como ya hemos puesto la la digamos el correo de paypal pues ya nos llegará a nuestra corre a nuestra correo de palma a nuestra cuenta aquí para ganar dinero aquí nos aparecerán las encuestas por si le escribís un vistazo y intentaba hacer algunas de forma no hace falta entrar como veis vamos a entrar en mi correo que hoy ya me ha llegado encuesta y tengo que hacerla después esta mañana me llegaron y ahora me han llegado otra vez ahora me llovía entre dos pero no sé si me habrá llegado una más aquí en notificaciones y como veis aquí aquí está una encuesta de 0,60 dólares como teniendo aquí y otra de 0,75 pues ya tengo un dólar y pico más como estáis viendo no está nada mal para que lo veáis y si aparte hacemos página de todo tipo pues fíjate el partido en que podemos ir ganando en esta página aquí para invitar a sus amigos su lista está vacía porque yo en este momento lo tengo referido este link este link lo podemos copiar lo copiamos nos vamos aquí nos vamos a derrotar a crece afiliado que ya estamos registrados tendremos que estar registrados en derrotar a crece afiliado que eso es muy fácil ya os he dicho que podéis mirar el vídeo ayuda y echarle un vistazo yo ya estoy dentro de la cuenta nos vamos aquí a área de miembro y vaya a ver todo lo que yo conseguido también de referidos que eso es muy importante vamos a entrar aquí en mis list personales y en estos momentos sería encuesta entonces le damos a encuesta y aquí como veis era en pantera lo pegamos aquí el código que hemos copiado y le damos a actualizar y ya con esas habrá quedado aquí como veis son muchísimas páginas los que estamos trabajando yo soy ustedes que me registraría ahí en todas las páginas y pondré el link en todas las páginas voy aquí aquí hay un un ejemplo en el cual tiene que estar los links como debe de estar entonces lo ponemos una vez que lo tengamos aquí nos vamos a herramienta de promoción cogemos este link lo copiamos y lo ponemos en facebook en twitter en google más hacer un vídeo con 800 etcétera etcétera y con eso es si alguien se registrará en derrotar a crece afiliado y ustedes hayáis puesto los links bien aquí en mis links personales si alguien se registrará en cualquiera de las páginas que hayáis puesto los links sería referido opuesto fiarse que nada más con un link podéis conseguir referido de todas las páginas que estamos trabajando para que no sepáis y éste era antiguamente que lo copiábamos lo poníamos después de digamos del link que está aquí y sería es para promocionar la página pero en este momento nos vamos para atrás a la página que estamos antes a éste y aquí pone copiar url lo copiamos vamos a dejar que cargue lo copiamos esperate así quiere copiar copiamos nos vamos aquí a otro solapa y aquí simplemente le damos a pegar y como veis aquí está la página interrogación afiliado igual y el nombre de usuario motiviendo eso es muy importante para promocionar la página y si alguien se registra en ese aquí sería referido todo impuesto eso es muy importante entonces entonces para invitar a vuestros amigos después está aquí para contacto si usted tiene alguna pregunta por favor no pueden ponerse en contacto con nosotros este email de ello de la página para contactar por si tiene alguna duda tenéis algún problema con la página etcétera etcétera aquí es como como lo funciona aquí le podéis echar un vistazo para leerlo después de completar su registro gratuito en nuestra web donde tendrá acceso a nuestro portal de compras lleno de multitud para que lo sepáis aquí en ganar y ofrecimos varias encuestas para rellenar cada día para ver todas las portillas registres que por favor o entre encuestas para tratar tratar vaya a ganar dinero lo que yo os dije antes aquí en cupones hay varios cupones obtener descuento para tener descuento en perfume podía echarle un vistazo yo en estas cosas por no entra pero ustedes para que sepáis que también está aquí aquí está una tienda para obtener descuentos etcétera etcétera por si les quiere echar un vistazo fijarse de videojuegos les podéis echar un vistazo y así por si os interesa algo y hacerlo aquí está la portada para que lo veáis también como es mirarse aquí está todo explicado pero lo más importante ya os lo he enseñado que es para ganar dinero que os vaya a llegar casi todos los días encuestas a vuestro correo entráis en el correo pincháis lo intentáis hacer depende si estoy validado o no para esa encuesta eso es como todos los tipos de encuestas podría estar valida o no pero si llegáis a terminarla pues vais a ganar dinero si no pues nada pero como aquí no es como millo o un futuro tal que cada dos por tres llegarán encuestas que aquí van a llegar casi todos los días pues en alguna siempre ha de estar ahí y en poco tiempo habréis llegado 30 dólares para que lo sepáis aquí en la cuenta personal aquí está a los cinco dólares que estáis en vuestro balance ya una vez que se registre y aquí por si queremos buscar alguna tienda favorita yo creo que os he dado aquí para cambiar el idioma como veis hay muchísimo idioma todo esto y le podéis cambiar al idioma que queráis en estos momentos yo creo que os he dado un repaso por toda la página yo creo que no ha quedado ninguna duda si es así me lo ponéis debajo en vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto de esta forma como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se podéis suscribir para saber cuándo subo los vídeos y le podéis dar cedito que está para arriba nos cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos un próximo vídeo venga adiós